Estamos en el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos y es un gusto tenerte David Barton Bray, que es profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente en la Universidad Internacional de Florida y nos presentaste una ponencia sobre los bienes y servicios ecosistémicos y cómo se benefician las comunidades rurales en América Latina de la diferenciación entre bienes y servicios ecosistémicos. Quisiera preguntarte, la distinción entre bienes y servicios ecosistémicos es una idea muy provocativa, sobre todo en un Congreso de esta naturaleza. Al usar el término de bienes ecosistémicos, ¿no corremos el riesgo de evaluar exclusivamente en términos monetarios a los servicios ecosistémicos? Bueno, sí, es todo un tema. Bueno, en principio yo digo, a esa pregunta específica digo que no, porque si yo digo que sí debe haber esa distinción clara entre bienes ecosistémicos y servicios ecosistémicos. Y para resumir rápidamente lo que comentaba en la conferencia, es que sí, en el Millennium Ecosystem Assessment hablan de servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios culturales y cuáles son otros servicios como de apoyo. O soporte. Y entonces de esos cuatro, sí hay uno que sí, lo que ellos llaman servicios de aprovisionamiento, que sí, ya tienen valor en el mercado. Entonces, sí, mi comentario fue que sí debe hacer esa distinción, especialmente cuando uno está hablando de qué beneficios hay para los pequeños productores en Latinoamérica, para las comunidades, porque efectivamente, pues estos servicios de ecosistémicos, yo los definiría como justamente esos servicios que no tienen valor en el mercado, o tienen, son muy subvalorados en el mercado. Entonces, yo creo que, si puedo reorientar un poco la pregunta, sí hay preocupaciones, si se deben esos servicios ecosistémicos, de servicios de apoyos, de ciclaje de nutrientes, un clima estable, que esos servicios, si no, no tienen valor. Y sí ha sido el trabajo de vida de Robert Constanza, de justamente intentar poner, en términos monetarios, esos servicios. Entonces, yo hacía referencia, para los que puedan escuchar, Robert Constanza tiene un artículo en la revista Ecosystem Services, en este año 2017, que es una reseña de sus 20 años de trabajo en el tema. Y sí, él, ha sido muy criticado desde hace 20 años, sí, puesto que esos servicios ecosistémicos son los que permiten la vida en el planeta, es como que, por definición, su valor es inestimable. O sea, es el valor de toda la vida en el planeta, y si no, no se puede hablar en términos monetarios de eso. Bueno, la respuesta de Constanza es que, ok, sí es cierto, pero el hecho es que vivimos en un mundo capitalista. Por ahora, no se ve mucha perspectiva de eso va a cambiar en el futuro cercano. Y que, justamente, sí, la teoría es que, puesto que esos servicios, un clima estable, ciclaje de nutrientes, no tienen precio. Entonces, no son valorados en un sentido general por la sociedad, monetario, en otro sentido. O sea, no, sí, la mayoría de la gente no se da cuenta de la importancia para la vida en el planeta. O sea, sí, pues sí, lo dices, ¿verdad? Sí, pues sí, bien, pero que ellos realmente tomen en cuenta, que lo dan el valor indicado. No, entonces, sí, la propuesta de Constanza es que, sí, hablamos en esos términos para tratar de promover ese concepto de su valor monetario y no monetario. Pero que, sí, también su valor, si tiene elementos fuertes no monetarios, no es discutible. Claro. En la ponencia nos platicabas de algunos casos en los que tú has tenido contacto con los premiums que se pagan de los productos que están certificados como orgánicos, sobre todo en el caso del café y la madera. Sin embargo, también nos comentabas que el premium es muy poco y que no alcanza a cubrir los beneficios que se supone que tienen que derivarse en comunidades locales. ¿De qué manera se pueden incrementar los beneficios de los pequeños productores que están buscando certificar sus productos para mejorar las condiciones de conservación de servicios ecosistémicos? Ya, no, sí, es un tema muy difícil. Y sí, como decía al fin de mi presentación, las perspectivas, digo, yo por ahora, sí, no, no son, hay que ser franco y entender la magnitud de la problemática, las perspectivas no son muy, no son muy alentadoras. Sí, la cuestión del café, sí, ha habido mucha tensión, mucha tensión académica sobre café orgánico y café de comercio justo. Que es la otra marca social, ecológica. Y sí, reciben un premium, como dices, en el mercado para producir el café orgánico. Pero han habido muchos estudios que demuestran que, sí, el premio no es suficiente para compensar sus... Porque sí, hay aumentos en los costos de producción, hay más mano de obra, si para, si asegurar que el suelo está bien fertilizado de manera orgánica, hay cuestiones de construcción de terrazas para asegurar que hay buena filtración de agua. Entonces, sí, requiere más, más trabajo. Y sí, los costos de la misma certificación no son, no son menores. Entonces, sí, con todos esos costos adicionales, el premium, el premio que reciben, no, no compensa todo eso, lo compensa muy poco. O siguen siendo pobres, a pesar de su producción de café orgánico. Entonces, sí, es un problema porque, sí, en los países consumidores, o en los varios consumidores en México, de un café gourmet, un café orgánico, pero yo creo que si todos sentimos un sentido de que está bien que estamos tomando café orgánico, es un beneficio a la conservación, al medio ambiente, un beneficio al productor. Y sí, claro, se debe seguir haciéndolo. Pero, por un lado, si todavía, es una figura que a mí me sorprende, porque sí, en los círculos que ando yo veo mucho café orgánico por todos lados, pero sucede que el café orgánico y de comercio justo, los dos, yo creo que todavía son como un 10% de todo el mercado. El gran porcentaje del mercado todavía es en el café convencional. Entonces, sí, también en términos de los beneficios que trae la ecología global, son todavía muy mínimos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aumentar más el premio, pero sí, hay límites, hay aún gente concientizada, si sube mucho el precio, es como, bueno, no, mejor. Sí, hay gente que tiene el ingreso disponible, disposable income, que pueden seguirle, pero sí, otros jóvenes, hay gente que sí están dispuestos a cierto precio, pero sí, el precio sube mucho, es como un café convencional. Entonces, sí, no veo mucho, sí, voy a ser franco, no veo muchas soluciones, su solución fácil. Sí, habría que decir, sí, algunos hablan de un reordenamiento del sistema global, capitalista, que sí reconoce ese tipo de valor, pero por ahora buena suerte con esa iniciativa. Bueno, en cambio, sí, como comentaba, algo como la madera, la madera tiene un valor más alto por unidad, no he visto comparaciones, pero parece obvio que, si es algo que tiene un alto valor en el mercado, el mercado en México está mayormente producido en comunidades, y sí, hay comunidades en México que tienen extensiones de bosque comercial muy grandes, en 5, 6, 7 mil hectáreas, hay casos extremos mucho más altos, y las comunidades, muchos tienden a ser no muy grandes en términos de población. Entonces, sí, la proporción de productores versus la magnitud de la producción favorece mucho que hay buenos beneficios por productor, por miembro de la comunidad. Entonces, sí, es decir, que algo como la madera, sí compensa los costos de producción, y en los hechos compensa para la conservación y los servicios ecosistémicos. Las comunidades no están reconocidas por eso, y creo que ese es otro asunto que, sí, yo creo que eso es donde el gobierno de México podría, sí, hacer campañas para, bueno, tanto para el consumo de la madera producida en el país, y también campañas que lo asocian, sí, tanto con comunidades, que es producción comunitaria, que beneficia a las comunidades, pero que sí proveen muchos servicios ecosistémicos. Y en la misma, bueno, hay muchas cuestiones servícolas que podríamos tocar, pero por cuestiones de tiempo no voy a entrar en los impactos ecológicos de los diferentes sistemas servícolas, pero lo que es más fácil decir es que esas comunidades que tienen bosques que están en producción, más que la mitad de sus bosques están en conservación permanente. Y, bueno, eso es porque sí son bosques inaccesibles, pendientes muy fuertes, muchos bosques de encino, puesto que no aprovechan mucho el encino, bosques, bosque seco, bosque tropical seco, que también tienen mucha diversidad, y entonces sí hay mucha conservación de ese tipo de bosque en las comunidades. Y, como digo, los, si los impactos ecológicos sobre los bosques templados son, pueden ser más fuertes, hay trade-offs, pero yo digo que los sistemas servícolas y, sí, además hay que decir los requisitos de los programas de manejo son, que tienen que dejar 10 metros en las franjas de los cuerpos de agua, si no pueden aprovechar en áreas donde hay especies, cuál es el nome, cuál es el nome que regula a las especies en peligro de extinción o así. Entonces, sí, hay muchas prácticas buenas para la biodiversidad en el mismo aprovechamiento. En ese sentido, ok, hay algunas prácticas que son buenas para la conservación, pero, ¿tendrás algún ejemplo de una política pública que haya contribuido a mejorar la producción de servicios ecosistémicos? Bueno, claro, aquí en México es el mejor ejemplo. O sea, si México tiene el programa de servicios ecosistémicos más grandes en el mundo, que, de hecho, yo creo que hay un número más actualizado que usé en la presentación, que han sido más que 5.000 unidades que han beneficiado de ese programa en México de pago de servicios ambientales, mayormente hidrológicos, pero en diferentes momentos también de captura de carbono, de biodiversidad, sistemas agroforestales. Y, sí, la gran mayoría de esos 5.000 son comunidades, ejidos y comunidades. Y, sí, ha habido ya alguna literatura sobre el impacto de ese programa en general. Y, sí, hay muchas particularidades de ese programa. Tenía, sí, propósitos de reducir o evitar la deforestación, pero también había elementos que privilegiaban la reducción de la pobreza. Entonces, sí tenía claros propósitos de reducción de pobreza también. Entonces, una mezcla de cosas. Pero sí han habido estudios que demuestran que sí han habido, por lo menos, reducciones ligeras de deforestación, arís de ese programa. Datos que yo acabo de presentar, que fue una muestra de dos comunidades, no más demostraba que ahí sí había reducciones ligeras de niveles de pobreza, utilizando los criterios del gobierno de México en la pobreza multifactorial, la pobreza multifactorial, no únicamente ingresos, pero otros factores. Entonces, sí, yo creo que, sí, el programa en México ha tenido buenos resultados, ha sido muy importante. Hay los en el mundo que yo habito más del manejo forestal para la madera, y muchos colegas mexicanos son muy críticos del programa, porque privilegia la protección sobre la producción de madera. Eso es cierto, y sí se quejan que si todo ese dinero que fuera para la pura protección, si fuera para el aprovechamiento, podría ser de un beneficio más permanente, porque sí, un problema con el programa del gobierno, que sí han habido reducciones en su presupuesto en los últimos años, no hay garantía que va a seguir para siempre. Entonces, sí, producción de madera es algo más permanente. Entonces, sí, comparto esa preocupación de mis colegas. Pero, a ver si por lo pronto, también las comunidades que aprovechan su madera también han sido beneficiadas de esos programas, porque hay mucho bosque que está en conservación. Ellos también sí tienen áreas en esas áreas de conservación que han sido beneficiadas por el programa de servicios ambientales. Entonces, sí, antes, todo ese servicio que ellos proveen con esos bosques en conservación, si no recibían ningún beneficio, entonces está bien que el gobierno lo reconoce y les da algo de dinero. Por eso ya ojalá que sigan. Claro. David, pues estamos haciendo un esfuerzo también por conocer un poco más sobre nuestros conferencistas magistrales en CISEN 5, y queremos preguntarte si tienes algún pasatiempo, algún hobby que disfrutes. Sí, creo que, bueno, sí, creo que muchos académicos son un poco trabajólicos en términos de mi trabajo, pero sí, digo, el pasatiempo que más me gusta es hiking en la sierra, o sea, caminatas en la sierra. Y si puedo aprovechar, todos deben. Hay muchas oportunidades de hiking, de trekking, caminatas de unas horas, de un día, de varios días. Entonces, aquí en Sierra Norte, yo digo, especialmente si lo tomas como región, que Sierra Norte, yo no he visto, y entonces sería mi hipótesis, que es la región que tiene más oferta y más madura y sofisticada de servicios, de servicios en el sentido económico, de ecoturismo comunitario en el mundo. Entonces, de hecho, te comentaba antes que si voy hacia la jubilación, unos dos años, y una de mis intenciones en mi jubilación es escribir un guía de hiking en Sierra Norte, para apoyar esas iniciativas de las comunidades. Fantástico. David, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa.